En otro caso, unidades policiales realizan verificación de antecedentes a un hombre en el barrio Estación Villa, en el centro de la ciudad. En esta solicitud de antecedentes, se estableció que contra él recae una orden de captura por el delito de concierto para delinquir por parte de la Fiscalía Segunda Especializada de Cincelejo. Se trata de alias Barba, un hombre de 33 años incluido en el cartel de los más buscados en el departamento de Sucre. Este capturado es dejado a disposición de la autoridad correspondiente. Es importante indicar que en lo corrido del año se han capturado 620 personas mediante orden judicial por diferentes delitos, logrando así un incremento del 10% en comparación al año inmediatamente anterior.